bueno voy a descansar chicos ya mañana me voy a tratar de conectar durante el día también a ver si me da tiempo viste vídeo youtube si lo veía en cuando salió estaba yo en el chat comentando la gente no se creía que era yo pero si era yo si lo vi adiós chicos mañana eso mañana me trato de conectar más tiempo porque bueno en realidad hemos estado tiempo pero mañana estaremos más y más de conectaré antes o sea de conectar el tiempo por la tarde y luego por la noche común así que nada os quiero mucho un besito un besito un besito un besito y mañana nos vemos adiós guapos y guapas y mañana voy a intentar hacer el vídeo o sea de mi experiencia en perú un blog de perú y yo lo enseño mañana también voy a intentar hacerlo os quiero chicos que descanse y os dejo como con el patrón y todos con él y todos con él chicos y todos con el patrón apoyarle que está luchamos lo del global y yo necesita así que mira espera adiós chicos soy no tengo la frase despedida la frase despedida es había adiós 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 cuál cuál es mi frase despedida al de puente está él batallando no puedo hacerle puente pero ya sabéis que tenéis que ir con él quiero que las 1700 personas se larguen con el patrón ahora mismo a ayudar voy a poneros un cofre un cofre y le vais y le tiras de pulseras que le va a ayudar como un cofre no me dijo no no puedo porque no tengo no tengo monedas ahora la música de la música de icon no sé qué es eso adiós adiós chicos buenas noches bueno no puedo con el cofre no me deja pero no pasa nada os quiero os quiero música para despedir vamos a ponernos una música para despedir qué música nos podemos poner despedida pero la suya no chicos esa es suya esta os pongo una canción que es especial tiene un significado pero no lo puedo contar pero esta canción es especial me trae muchos recuerdos espera que está cantando este tipo comprando cualquier producto de Chile como que especial pues que me trae el recuerdo y pero digo bueno le avisa vengo preparada para ganarte ya volviste a España por lo que veo si ya sí en España no es que ibas a vivir en Perú pues ay pues me tengo que venir pero bueno a ver si vuelvo ah listo pues bueno Sonia nos vemos pues cuídate gracias chao